Hola amigos, bienvenidos a mi espacio donde compartimos vida con salud. Hoy vamos a abordar el tema de la circulación sanguínea. Primero vamos a ver qué síntomas tenemos en caso de que padecemos este problema. Y luego os voy a recomendar qué tipo de suplementos naturistas podemos tomar en caso de tener mala circulación. Y por lo último, al final del vídeo vamos a preparar tres jugos naturales, en lo cual vamos a poner frutas y verduras recomendadas para este tipo de problema. Y en cada jugo vamos a poner un superalimento para potenciar más el jugo curativo. La circulación sanguínea es la encargada de transportar a todo el organismo los nutrientes básicos que el cuerpo requiere para estar saludable. Cuando eso no ocurre, aparecen problemas circulatorias. Y cómo podemos mejorar esta situación para que no aparezcan males mayores. Hoy vamos a hablar sobre qué acciones tenemos que tomar y vamos a ver cuáles son los mejores tratamientos naturales. Pero primero vamos a ver un poco las causas más importantes de este problema. Hay personas que la sufren por herencia. Luego hay personas que tienen una actividad física nula. Nunca han tenido a lo largo de su vida actividad. Entonces esto se convierte en un problema para la circulación de la sangre. El tercer factor es el consumo del tabaco y del alcohol. Estos dos vicios son los más contraindicados cuando se tienen problemas circulatorios. Y no por lo último es la alimentación. Cuando se consume azúcares y grasas saturadas en gran proporcionalidad, pues tenemos problemas de salud. Ahora bien, si ya estamos en esta situación, las acciones que podemos tomar son las siguientes. Si somos personas sedentarias y ya sabéis, hacer actividad física. Si consumimos con regularidad alcohol y tabaco, es disminuir o eliminar por completo estos dos vicios. Y si tenemos mala alimentación, es enfocarnos más en la alimentación saludable. Pero hay otra alternativa que podemos añadir a todo eso y son los suplementos naturales. Ahora quédate porque te voy a enumerar uno a uno los mejores suplementos que puedes tomar para mejorar tu circulación sanguínea. Y los suplementos naturales más recomendados para mejorar la circulación sanguínea son los siguientes. Los ácidos grasos de omega 3, la vitamina E, el ajo, el castaño de indias, gingo biloba, arándanos, comprimidos de jengibre, de canela, cayena y cardo mariano. Los ácidos grasos de omega 3, además de tenerlos en suplementos, los encontraremos en alimentos. Y vamos a ver cuáles son esos. Por ejemplo, las semillas de lino, el aceite de lino, las semillas de chía, nueces, quinoa, la crema de cacahuete, los aguacates, sésamo, el aceite de sésamo, las semillas de calabaza, almendras, el germen de trigo, nos aporta siempre omega 3. Y ahora ya que sabemos todo lo que hay que hacer y tenemos los mejores suplementos que hay que tomar, vamos a hacer 3 jugos con los mejores vegetales y tenemos 3 superalimentos que ponemos en cada jugo para potenciar el poder curativo. Así que quédate. Este primer jugo lleva 4 zanahorias, 1 tomate, la mitad de un pimiento rojo, un cuenco de fresas y como superalimentos, 2 cucharadas de nueces y una cucharadita de canela. Cortaremos todo a trocitos, menos las zanahorias porque solamente vamos a extraer el jugo. Ponemos todo en la batidora junto con las nueces y la canela, batimos todo y ya está listo nuestro jugo curativo. Para el siguiente ponemos un kiwi, una taza de arándanos, una naranja, una taza de espinacas y superalimentos, un trocito de jengibre y una cucharada de semillas de chía. Ponemos todo en la batidora, añadimos agua y ya está listo nuestro segundo jugo. Nos quedaba por ver los síntomas de la mala circulación. Si tenemos este problema podemos observar entumecimiento, hormigueo, varices, la sensación de frío en manos y pies, a veces ojeras y palidez. Y para este último jugo necesitamos una rodaja de sandía, la mitad de una lechuga pequeña, un pepino y como superalimentos una cucharada de semillas de lino y una pequeña pizca de cayena. Ahora solamente ponemos todo en la batidora, trituramos muy bien y ya está listo nuestro último jugo. Aquí tenemos los complementos y los alimentos, pero nunca olvides que siempre tienes que consultar con tu especialista. Me gustaría que me dejaras un comentario si crees que este vídeo ha sido algo útil para ver cómo puedo mejorar la información que os estoy aportando en cada vídeo para vosotros. Si te ha gustado darle un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!